Si tantas veces curaste que tú me amarías Y aunque el mundo se acabara, tú serías mi vida Pero no estás corazón Si vieras como estoy O supieras que mi alma no te pertenece Y aún siento tus sobes labios besándome siempre Que estoy loco por tu amor Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Desde el destino mi mundo en su suerte Volverían sueños de primavera Y vuelven mi reina Y a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y aunque en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Lo amablemente Lo amablemente Lo amablemente ¿Dónde no estás amor? Si el cielo nos vio perennos Las desventuras Si mi vida tuvo vida Se imputa el lugar Al no darme tu pasión Si vieras en mi ansiedad O tan solo imaginarás Mis deseos por verte Que daría la misma vida Por poder tenerte Cerca de mi corazón Y siempre que despierto mi alegría Se va porque era un sueño Muy amante Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Desde el destino mi mundo en su suerte Volverían sueños de primavera Mueve mi pena Que en mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y aunque en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Mueve mi pena Que en mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y aunque en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Si tú estuvieras Y ellos dicen Siblecia esã Si tú estuvieras Fui Estirando